¡Suscríbete al canal! ¡Re... Re... Re... Estás re... 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 Bien. Te manda. Todo. ¡Qué bronca! Bueno, la próxima conmigo. Gaby. Estás preciosa. Gracias. ¿Y? ¿Eh? ¿Sabés? ¿La elegiste? No. No, elegí vos. ¿Yo elijo? ¿Querés que elija para los dos? Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. No, porque estaba mirando que hay empanadas y podemos pedir de entrada como unas empanaditas de carne, viste, que te las hacen fritas, las cortan así. Y por ahí después unas milanesas con papas fritas, o algo así. Algo sencillo, ¿no? ¡Ay, no, no! Pastas. Pastas, por favor. Una pasta, sí. Una pasta. Ay, no. No, perdón. No, no. Es que estoy rara. Me siento rara. Es rara. Es raro esto, ¿o no? ¿Qué es raro? ¿No es raro? Y esto, qué sé yo. Siempre nos vemos en otro contexto, en otro lado. Para mí es raro. Ayudame, ¿no? ¿No es raro? No. Sí, es raro. Como encontrarte con el... No, no, no. Lo raro es lo otro. ...con el terreno de tu edificio en Mar de Ajo. La verdad que no sabes cómo saludarlo, qué sé yo. Eso sería raro, sí. Ay, sí, es raro. No, esto no es raro. Lo raro es lo otro. Lo raro es encontrarte en la oficina y mirarnos y hacerte cuenta que no pasa nada. Ir de acá trabajando y acá y allá y... Y no hablar. Eso es raro. Esto no es raro. Sí. Bueno, vamos a poder hablar. ¿De qué? De todo. ¿De todo? ¿De todo qué? De todo. Gaby. De vos. De mí. De Antonio. De Pavo. De todo. De nosotros. De todo. Sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Sí, es verdad, es verdad. Hay que hablar. No, sí, estamos... Cuando me lo vuelto, salón. Sí, es verdad. A ver. Dale, decime. Habla. Decime. Eh... Bueno. ¿Te sentís bien? Sí. No, porque está... No hablo mucho, viste. Este... Pero... Eh... Gaby. Vos sabés que... Ahí en la oficina vos te tenés que haber dado cuenta, viste. Cuando nosotros estamos yendo de acá para allá y... Y trabajamos y... Y hablamos y, este... Eh... Vos te tenés que haber dado cuenta, ya, este... Que... ¿Qué? Que yo a vos te quiero. Yo también te quiero. No. Pero yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Bueno, atendé, ¿no? Porque es... Debe ser... Paula, que por ahí necesita algo. No, 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 no. Es de trabajo y yo estoy fuera del horario de trabajo. Podemos hablar. Ah, el trabajo nuevo. No me contaste nada. No hay mucho que comentar. Sí, no. No me dijiste qué... De chofer. Ah, de chofer, me dijiste. Sí, me dijiste de chofer. Pero, ¿qué tipo de chofer? Chofer. ¿Cuántos choferes hay? Hay mil tipos de chofer. Claro, vamos, ya. Chofer de karting. No importa. Chofer. Chofer. Normal. Un chofer. ¿De karting? No, es un chofer. Un señor que es chofer. Soy yo. Es chofer, sí, sí. Y estábamos hablando de otra cosa. Sí, ya sé. Lo que pasa es que cambié de tema porque me puse muy nerviosa. ¿Podemos hablar de lo que estábamos hablando? Sí, por favor. Bueno. ¿Me esperás que tengo que arreglar una cosa y ya vengo? Sí. A mí nadie me apaga el celular. ¿Me escuchaste? Gómez, ¿qué querés? Estoy ocupado. En la puta vida alguien me apaga el celular. ¿Qué querés? Dije. Tengo que volver a la mesa. No, ahora no. Ahora tenés que llevar un paquete. No puedo. No estoy en horario de trabajo. No, no. Acá tu mujer cuando le toqué la puerta dice, Alberto se fue a trabajar. Y parece una piba inteligente, así que o estás mintiendo o estás trabajando. ¿Estás con Paola? Linda piba. Muy linda. Le estoy diciendo que sos una muy linda piba. ¿Lo encontraste? Andate de mi casa, hijos de puta. ¿Qué estás preocupado? ¿Tenés miedo que le diga a la pendejita que tenés sentada a la mesa? Andate a la mierda para comer. Hago algo antes y después voy. No. Si ese algo es esa pendeja, quedate tranquilo. Nosotros ponemos gente para que la lleve a la casa y le vamos a decir que tuviste cosas que hacer. ¿Qué pendeja? Cállate la boca. Cállate la boca. Agarré el auto y salí ya. ¿Me escuchaste? No me quiero calentar. No me quiero calentar. No me quieres calentar. No me quiero calentar. No? ¿Vai AD swords de cúl Consejo nega? No me quiero hacer. No me quiero calentar. No me quiero calentar. Vamos a acudiramente. Sí, Gaby. ¿Qué? Ay, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Perdón, es que se fue la persona que estaba conmigo. No tenía las tarjetas, mi mamá me las sacó. No pasa nada, acá tengo la plata. Se paga así y está listo el problema. Gracias. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Te peleaste con Antonio? No, no, no importa. ¿Y qué te pasó? No, mejor que no te diga. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque en realidad vine a cenar con Alberto. ¿Y qué pasó? Eh, estábamos cenando y él desapareció. Le sonaba mucho el teléfono, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo apagaba, lo apagaba, lo terminó apagando el teléfono y se desapareció. No sé, dijo que fue al baño. Yo lo busqué en el baño, lo busqué en el pasillo. Lo busqué en un montón de lugares. Hasta que, bueno, vi que se había olvidado el teléfono. Lo aprendí, porque yo pensaba que era Paola, que por eso lo había apagado. Lo aprendí, miré los mensajes, no para ver si había algo de Paola, no me interesaba para nada, sino que veo que hay un tal Gómez que le está mandando mensajes que dicen, pero no aparecé porque te íbamos a recontrarre cagar a palos. Yo sé, yo sé. Yo sé todo. ¿Cómo yo sé todo? ¿Qué? ¿Qué sé? ¿En qué está metido? En una porquería está metido. Bueno, vamos. No, 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 no. Yo sé que lo odias. Yo sé que lo odias, pero Alberto es Alberto. Pensá en él, hagamos algo. Ya lo sé. Ya lo sé, yo pienso en él. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. En el estudio había gente. ¿Para quién era esa gente? ¿No sabes? Para Alberto era. Y ahora yo te voy a llevar a tu casa y vamos a hacer algo. No. Vamos. Abierto. Le contaste. Le contaste. Le dijiste. ¿Para qué? ¿Para qué le dijiste? Que para demostrar que siempre tenés razón. Que siempre voy y meto la pata. Que otra vez tenías razón. No me dijo nada. Te olvidaste el teléfono cuando me dejaste plantada. Javi, yo te puedo explicar, mirá. Yo no te planté. Ya sé todo lo que hay que saber, ¿no? No, 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 no sabés. Yo soy el chofer. No hago nada. Yo soy el chofer. Llevo y traigo cosas. Voy a trabajar y vuelvo a mi casa. Tonto, tonto. Vos no podés ser tanto. Vos no me podés decir nada porque vos me rajaste. No me rajaste. Yo digo lo que quiero, Beto. Yo voy a decir lo que quiero. ¿Cómo podés ser tan tonto de creer que sos el chofer? Estás hundido hasta acá en la mierda. Es policía. El tipo es policía. No pasa nada. Es policía. ¿Y con eso qué? ¿Qué querés decir con que es policía? ¿Eh? ¿Qué querés decir con eso? Te va a hundir igual. ¿Entendés? Porque te va a usar. Te va a usar como un forro y te va a tirar como un forro. Yo no me meto en sus cosas. No tengo nada que ver. Claro que no te metés. Pero te va a pedir que te metas. Y ahí, cuando no lo quieras hacer, es ahí que te va a hundir otra vez en cana. Beto, otra vez en cana. Andate de acá. No te quiero ver más. Gaby. Andate. ¡Andate de acá que no te quiero ver! Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Esto le va a ser bien, vas a ver. Esto es para bien. Gabriel. Es para bien. Muchas veces.